Muy bien, el cabo Roberto, en este caso la cabo Roberto, se explica, ¿eh? Como por dentro me siento lesbiana, la ley trans me ha favorecido. Roberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué te ha favorecido la ley trans? A ver, no es que me haya favorecido como tal, simplemente que yo con la nueva ley la estudié, la revisé, así como me estudié y revisé los temarios de Policía Nacional actuales y me encontré ubicado en varias descripciones, que es la de mi género intersexual. Que haya salido favorecido en algunos aspectos es de rebote, porque mi intención, de hecho, nunca ha sido el favorecerme de esta ley, simplemente por fin me encontré ubicado en una situación porque yo no lo sabía, había algo raro en mí, que luego no es raro, simplemente me encontré y me definí, bueno, y me defino como persona de género intersexual. Y así lo percibo yo, según la ley, lo que yo perciba es lo que puedo decir legalmente que soy. Persona de género y bisexual. Dices que por dentro te sientes... Perdón, de género intersexual. Ah, de género intersexual. Dices que por dentro te sientes lesbiana, por lo menos es lo que leo en el titular del español. Sí, correcto, soy externamente un hombretero, pero una mujer lesbiana por dentro, y como prevalece mi sentimiento de mujer lesbiana, me he cambiado en el registro civil. Eso es muy frecuente, no hay que ir al registro civil. En ningún momento lo he hecho por piratería, ni por romperme la ley, ni nada. Pero sintiéndote lesbiana y acogiéndote a la ley trans, tienes habitación propia, te dejas el pelo largo, te han subido la jubilación y puedes ascender con más facilidad. ¿De verdad eso no te ha pasado? Lo de ascender, lo de ascender no, porque ya no hay plazas reservadas para mujeres en el ejército. Eso fue, creo que fue algo esporádico y demás. Ya no hay. Bueno, pero se prima. Tampoco lo miré. Las pruebas son más fáciles, digamos que lo vas a tener más complicado y además siempre se prima la promoción de la mujer, ¿no? Sí, pero es que yo, por ejemplo, en ese aspecto no voy a hacerlo por piratería. Yo por convicción propia, como mi cuerpo biológico es de un hombre, yo voy a seguir haciendo las pruebas a título personal por la nota del hombre. No voy a por la nota de la mujer, yo voy a mí mismo, porque a mí mismo, no lo hago por favorecerme yo. Y lo de la habitación privada es muy sencillo. Por ley no puedo estar con los hombres, porque soy una mujer legal, y me parecía una falta de respeto a las mujeres biológicamente nacidas así, estar con ellas. Mis compañeros y todos mis superiores me apoyaron en todo momento y a mis compañeras no les quiero faltar el respeto, ni mucho menos a las que son biológicamente mujer. No sé, Roberto, yo no sé, hablas por ti, pero ¿qué pasa con los 37 policías y militares que se han acogido la ley trans y siguen teniendo a sus parejas y siguen haciendo la misma vida? Yo no puedo hablar por los demás, yo no puedo hablar por los demás, pero es que yo no puedo, al igual que no quiero que hablen por mí, yo no hablo por los demás, yo le hablo por mí. Roberto, ¿es verdad que estás peleando la custodia de tu hijo como madre no gestante? No estoy peleando la custodia, simplemente estoy buscando un abogado que ahora mismo pueda llevarme el caso de un niño que yo tengo de hace muchos años, va a ser 16 años este año, y si es verdad que antes la ley estaba en mi contra, yo llevo muchísimos años sin ver a mi hijo, pero muchísimos, no lo veo desde los 3 años, no tengo un fin de semana con él. De hecho, lo bautizaron con 14 años y le hicieron la comunión alegándole al cura que yo estaba muerto, que el padre estaba muerto. Yo sigo pagando, sigo con mis responsabilidades como padre, con mis obligaciones, sigo todo, pero no tengo ningún derecho sobre el menor. Entonces digo, pues por el bien del menor, ahora puedo luchar en mi igualdad de condiciones y puedo solicitar un punto de encuentro para que psicólogas especializadas en el tema de reencuentro padres e hijos puedan estar con el niño y favorecer el tránsito para poder recuperar a mi hijo. Sí, eso sí, ahí sí me voy a aprovechar de eso, ahí sí, pero no lo he hecho por eso, lo he hecho por mí mismo, porque yo soy así y por fin me siento cómodo con lo que soy. Pues, Roberto, tú descartas en tu caso la picaresca, pero déjame que le pregunte al...